El espacio virtual para abordar temas agropecuarios de tu interés, con la participación de especialistas, investigadores y transferencistas del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Los días lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana. Por nuestras plataformas de Facebook y YouTube, INTA Nicaragua. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del INTA te invita a... Bienvenidos amigos que nos acompañan hoy lunes 5 de julio. Estamos en nuestra transmisión de INTA Radio, un programa que semanalmente estamos transmitiendo desde el INTA Central en Managua. Desde ya saludamos a todos los amigos y amigas que el fin de semana disfrutaron de las yuglas que han caído en todo el territorio nacional. Eso ha sido una muy buena noticia ya que estábamos esperando, como bien dice el dicho don Rigo, el agua del mayo, porque habían estado resecos nuestros cultivos, habían estado escasas esas lluvias, pero gracias a Dios ya este fin de semana cayeron. Bueno, esas lluvias que hemos estado esperando, como agua de mayo, no quiere decir de que nos durmamos en el camino, ¿verdad? No recolectemos agua, por ejemplo, o dejemos pasar esta oportunidad que nos está presentando el cielo para la recolecta de agua. Bueno, en este caso quiero presentarles a mi amigo Rigoberto Reyes. Él es el coordinador de la estrategia que estamos desarrollando a nivel nacional para la productividad en el ato porcino. Bienvenido, Rigoberto. Muy buenos días, compañeros, ¿cómo amanecieron? Buenos días a todos los hermanos nicaragüenses que estamos conectados por este medio. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la estrategia porcino. ¿Cómo surge la estrategia? ¿Cuáles son los objetivos de la estrategia? La estrategia surge como una idea de nuestro buen gobierno para avanzar sobre la deficiencia en la producción de carne de cerdo. Como bien sabíamos, alrededor de hace unos cuatro años, Nicaragua apenas producía el 60-70% de la carne de cerdo que consumíamos y a través de los programas de importación se lograba incorporar el restante. Actualmente Nicaragua ha incrementado la producción de carne de cerdo en un 14% a raíz del funcionamiento de la estrategia desde hace un año, en julio del año 2019, 2020, perdón. Hemos venido avanzando constantemente en todo el territorio nacional. Hemos trabajado como sistema, continuamos trabajando como sistema y vamos a avanzar como un solo bloque unificado que se llama Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio hacia el aumento de la producción de carne de cerdo, contribuyendo mucho con el mejoramiento de la genética a nivel de los cerdos locales. Para esto estamos trabajando con inseminación artificial desde los centros de mejoramiento genético de la institución, que ya en el momento contamos con 13 de 18 que vamos a tener a nivel nacional. Para los que no saben, tenemos centros de mejoramiento genético, vamos a empezar por la primera región, en Esteli, en Madrid, en Nueva Segovia, el de Esteli está ubicado en el INTA Esteli, frente a las pilas de oxidación. El de Madrid está ubicado en frente a donde es la base militar, en entrada a Pueblo Nuevo, en Palacahuina. Y el de Ocotal está ubicado en la finca, bueno, general Colindre. Luego nos vamos a León y Chinandega. En Chinandega estamos ubicados en el Centro de Mejoramiento Genético de Pozo Ortega, el comandante Fidel Castro Ruz. En León estamos ubicados frente al empalme de Malpaisillo, casi frente a la gasolinera de Malpaisillo. En Mazatepe, en la cuarta región, tenemos al CDT Campos Azules. En Granada vamos a tener próximamente, dentro de un mes aproximadamente, una nueva granja de mejoramiento genético para abastecer todo el sector de Granada y Riva. Actualmente estamos trabajando desde la granja de Mazatepe, Campos Azules, para abastecer Granada, Carazo, Masaya y Riva, que es toda la región. Tenemos la capacidad instalada, tenemos cerdos con una alta calidad genética para abastecer de semen a toda la población que lo desee. Luego nos trasladamos a Huaco, en la salida a Camuapa, Huaco, en el municipio de Camuapa, en Chontales, contigo a la una Chontales, en San Miguelito, Río San Juan, tenemos otra granja de mejoramiento genético que se inauguró hace dos meses, en el empalme de San Miguelito, en el CDT de Nueva Guinea y en el CDT El Recreo en El Rama. Estas son las que tenemos... ¡Ah! Se nos olvidaba la de Ginoteca. Esa está ubicada en el municipio de Patama, salida hacia Huilí, y la de Matagalpa también, que está en la finca en Muimui. Ahí tenemos 13 granjas de mejoramiento genético y próximamente una más en Granada y cuatro más. Bienvenidos a todos desde la costa caribe de Nicaragua, porque estaremos próximamente inaugurando granjas también, en el municipio de Blufi, en Cucre Gil, en Ciuna, desde las minas, y en Puerto Cabeza también estaremos inaugurando una granja próximamente en los próximos tres meses. Para esto, compañeros, nos queda restar de que poseemos una alta calidad genética en todos los cerdos de los que realizamos las extracciones de semen y recordarles que nuestros técnicos del INTA son sus mejores amigos para la producción. Para la producción. El semen es totalmente gratuito, el servicio es totalmente gratuito. Busquemos a nuestros técnicos del INTA que ellos nos van a acompañar a realizar estas inseminaciones para que tengamos unos partos exitosos. Mientras mayor comunicación tengamos con nuestros técnicos, mayor va a ser el éxito que vamos a tener en nuestra finca en todos los campos. Nuestros técnicos están preparados para inseminación cocina, inseminación bovina, producción en el campo, producción de hortalizas, producción de incluso valor agregado a todos estos productos. Necesitamos nosotros información, busquemos a nuestros técnicos del INTA, a los técnicos del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, y les aseguramos que este conocimiento se transmite de forma gratuita a todos y todas las nicaragüenses en el territorio nacional. Siempre contamos con el apoyo de nuestros técnicos en todo el territorio nacional. Estamos de acuerdo, Rigo. Excelentes noticias son esas para las familias agricultoras, las familias que se dedican a la producción porcina. En ese acompañamiento que hemos ido dando a esta familia en lo que va al desarrollo de esta estrategia, encontramos con esas opciones. ¿Precisamente qué es el servicio que se ofrece en la granja de mejoramiento genético? Bueno, lo que solicite la población. La verdad es que nosotros estamos para servir a nuestros hermanos productores y desde la granja nosotros podemos perfectamente brindarles capacitación sobre detección de celos, sobre inseminación artificial, todos los parámetros y los instrumentos que se necesitan. Nuestra granja está equipada. Podemos dar sobre parto, sobre tratamiento a lechones, sobre desarrollo, sobre elaboración de alimentos con ingredientes locales para abaratar ahora que está tan caro el costo del alimento, sobre vacunación, sobre manejo sodosanitario, etc. Todo lo que tiene que ver con la producción. Nuestros técnicos están altamente capacitados y están a disposición de toda la población productora de Nicaragua. Correcto, así es. Contanos un poco cómo era anteriormente la cultura productiva porcina. Estaba caracterizada por baja producción, estaba caracterizada por escasez de alimentos y ahora cuál es la diferencia que estamos notando. Bueno, actualmente estamos teniendo partos más numerosos, estamos teniendo mejores calidades en conversión de carne, de carne por alimento, estamos teniendo mayor sanidad. A medida que nuestros productores se van empoderando con los conocimientos de la producción porcina por medio de la estrategia, ellos van aprendiendo cómo manejar de mejor forma sus animales, cómo ver en el parto y tener menores muertes, cómo realizar la vacunación para que tengan mayor cantidad de animales vivos por parto, etc. La verdad es que con la estrategia nosotros estamos llevando todo el conocimiento de nuestros técnicos, de nuestra institución, hacia el saber cultural de nuestros hermanos y hermanas productoras. Nosotros notábamos, ¿verdad? Varios enfermedades y teníamos miedo de estar comiendo cerdo por cualquier lado de nuestro país. Pero de cierta época para acá hemos ido perdiendo ese miedo rico. Realmente, la calidad de la carne porcina que se produce en Nicaragua es de alta calidad y es porque también en ese acompañamiento del sistema de producción los amigos que se dedican a esta actividad productiva han recibido capacitaciones sobre el manejo sanitario de este acto. Y recordemos que en ese sentido el IPSA es la institución que ha dado el acompañamiento, regula todas esas actividades sanitarias en las fincas, en las unidades productivas y hemos ido mejorando la calidad de nuestro acto porcino de cara a que la población tenga alimentos más seguros, alimentos sanos y alimentos inocos, ¿verdad? No solamente el IPSA, el MEFCA, el MAR, el INTA, hemos venido trabajando en esto. Mencionaste una enfermedad que es bien complicada y que nuestros abuelos siempre decían cocina bien el cerdo, asalo bien, metelo más tiempo en el fuego, que hierva más. Sí, y eso tiene que ver con la citicircosa, pero ese es un parásito que se aloja y hace su ciclo a través de los caracoles y por medio de la S humana principal. Al reducir la cantidad de S humana en el entorno donde se alimenta el cerdo, hay menos probabilidades de ocurrencia de que ese parásito esté presente en la carne y por ende en la salud y bienestar de nuestra población. Y eso ha tenido que ver con un papel muy importante que hemos jugado como gobierno a través de todas las entidades. El MINSA, nuestro Ministerio de Salud, trabajó fuertemente con todas las instituciones que tienen a su alrededor para reducir la defecación al aire libre. Y esa reducción de la defecación al aire libre ha mejorado y continúa mejorando gradualmente la sanidad de los animales, lo que permite que tengamos menos presencia de parásitos de citicércicos en la carne de cerco. Entonces, este conjunto de actores que están presentes forman parte de un bienestar social hacia nuestra población. Eso contribuye a que no solamente esta enfermedad se reduzca, sino que reduzcamos también el manejo en humanos. Principalmente en humanos, pues, si nosotros controlamos todos los ciclos de producción de parásitos y enfermedades en animales, vamos a contribuir a mejorar la sanidad y bienestar de nuestros productores en el campo también. Eso está íntimamente relacionado. Así es, Rigo. Bueno, y sumado a estas prácticas también, el manejo sanitario, la vacunación, el sistema de vacunas que nosotros debemos de asegurar a nuestro abato porcino con sistematización, ¿verdad? Esto quiere decir de que los productores no olviden que a los cerdos hay que vacunarlos contra virus, contra parásitos, cada seis meses es la norma, ¿verdad? Pero, en dependencia de la gravedad o la sistematicidad en la que se estén presentando las enfermedades, es mejor ir cada tres meses aplicando vacunas o cuando ustedes consideren que se amerite. Eso significa que hay que ir identificando perfectamente síntomas que pueden tener los porcinos donde ya encontramos alguna enfermedad, ¿verdad? Hay porcinos que se les nota decaimiento, hay porcinos que se les nota también cuando van naciendo sus lechones que nacen momificados, por ejemplo, y ahí vamos viendo y notando, ¿verdad? cómo las enfermedades van transcurriendo en este acto y van causando por supuesto pérdidas económicas que al final es lo que buscamos cómo reducir con todas estas prácticas. Así es, en el campo de la producción porcina nunca dejamos de aprender. El parvovirus es una enfermedad viral solamente que ataca más a aquellas cerdas primerizas, nulíparas que están iniciando en su producción y provocan que parte de los fetos mueran dentro de su vientre, dentro de su vientre, provocando que lo que nazcan son lo que comúnmente conocemos como momias. Esto se puede regular si antes de que iniciemos con el proceso de inseminación aplicamos un protocolo contra este virus, ¿verdad? Ese protocolo nos va a permitir a nosotros obtener mejor cantidad y mejor calidad de los lechones en vista de que va a poder parir lechones bien formados, vivos y sanos, que es lo más importante. Así es, Rigo, y mencionaste algo muy importante, el semen. Cuando nosotros hemos conocido este sistema de monta natural, nos arriesgamos a las condiciones que trae a la historia genética de ambos los padres, ¿verdad? ¿Cómo hemos mejorado esa calidad genética en el lato porcino actualmente? Y quisiera que nos contara de dónde proviene el semen que generalmente se utiliza en los procesos de inseminación que andamos realizando a nivel nacional. Efectivamente, Wendy, nuestras granjas de mejoramiento genético cuentan con cerdos de alta calidad genética. Estos cerdos provienen de una casa comercial que está ubicada en Costa Rica son importados. Nosotros tenemos básicamente las principales líneas, líneas híbridas. En Nicaragua se está hablando mucho sobre razas, sobre esto, pero son expresiones fenotípicas, recesivas o dominantes de algunas razas con las que cuentan la conformación híbrida de estas líneas. Entre ellas tenemos nosotros dentro de la parte cárnica las tracks, la línea tracks, tenemos la línea topié, dentro de la parte maternal nosotros tenemos línea Z y línea L. Eso está en dependencia de lo que nuestros productores decidan tener. Si lo que quieren son cerdos terminales para producción de carne, nosotros les recomendamos en dependencia de lo que ellos tengan en su finca, o bien un tracks que tiene bastante componencia genética para producción de carne más rápido y con mayor calidad o una línea topié. Pero si lo que quieren son producción de vientres maternales, nosotros les recomendamos una línea L. La línea L es una línea que tiene mayor cantidad de posibilidades genéticas de generar o bien un padre o una madre con capacidades de producir mayor cantidad de lechones vivos, que tienen mayor cantidad de producir leche y que tienen mayor capacidad eso que nosotros le llamamos amor materno, que es donde las cerdas tienen mayor cuidado, es más dosis, cuida más a sus lechones y por ende tenemos lechones vivos al destete. Cuando las cerdas son más rústicas, más de capacidad de producción cárnica que las hemos venido seleccionando, pierden esas capacidades maternas y provocan que sean más agresivas, más descuidadas, un poco más, con menos trato cariñoso hacia los hijos que aquellas que son más maternales. Lo mismo pasa en todas las especies animales, incluyendo la humana. Así es, Rigo. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte comercial y ya regresamos más hablando de la estrategia de desarrollo en la producción porcina. Ya volvemos. Si tu cerda es primeriza y quieres evitar que en la camada salgan lechones momificados, te recomendamos lo siguiente. Inicia un plan sanitario, no solo con ella, ya que la momificación corresponde a una afectación por parvovirus. Este virus es el causante principal de pérdidas en las camadas de cerdas primerizas y es bastante resistente fuera del cerdo durante muchos meses. El plan de vacuna debe realizarlo según la categoría de la cerda y debe repetirlo cada 21 días. Los síntomas de parvovirus en cerdas primerizas son camadas de tamaño pequeño, lechones momificados de tamaños variables, aumento del número de nacidos muertos. En cuatro meses el virus puede infectar a todas las cerdas susceptibles. No olviden la importancia de las vacunas o plan sanitario para tu auto porcino. Así evitamos pérdidas económicas. Si tu cerda es primeriza y quieres evitar que en la camada salgan... ¿Cómo fue el proceso de selección de los berracos? ¿Dónde están disponibles los berracos? ¿Y cómo se... el productor cómo sabe o se le... se le... capacitó o se le orientó al productor qué especie era apta para él tener en su parcela? ¿Cuáles son las mejores especies? Sí. O sea, ¿cómo el productor puede seleccionar? Vos mencionabas características fenotípicas pero muchos productores no conocen cuáles son los términos de raza. Entonces, ¿qué características debe tener el cerdito o la cerdita para decir bueno, me voy por ese? Es el más carnudito el que tiene más cuerpecito. ¿Cómo podría el productor seleccionar cuando no sabe? Se le orientó al productor que le convendría a él por iniciar. Bueno, eso está en dependencia de cuál es el mercado que él va a querer ver. Si él quiere producir lechones para la venta de engordes, muy probablemente lo que va a necesitar son razas que produzcan mayor cantidad de carne con mayor ram. Pero para tener esa decisión él tuvo que haber tenido con anterioridad una cantidad de hembras maternales. Una cantidad de hembras que tengan mayor capacidad materna para producir lechones. Entonces, a estas hembras venimos y las cruzamos con una línea cárnica o terminal como se conoce comúnmente en la calle. Bueno, que son las tracks, la topie, la topie, la, la, bueno, ya se me olvidaron, que son razas, son líneas híbridas que tienen mayor cantidad de la raza ladra, las aguas, se me olvidaron también, pero lo importante es que estas razas presentan una mayor capacidad de convertir el alimento en carne de forma más rápida, ¿verdad? Entonces, y también son muy resistentes, pero lamentablemente no son muy maternales. Entonces, estas, solamente, estos cruces se realizan para llevar los lechones a engorde más rápido. Si lo que nosotros, nuestro productor lo que desea es producir lechones para venta de carne, pero si nuestro productor lo que quiere es iniciar con una grana para producir lechones es todo lo contrario, vamos a buscar aquellas razas que son más maternales, más aquellas líneas, bien puede ser las maternales L, bien podría ser de mayor descendencia Larguage, mayor descendencia Ham Child, que son líneas que tienen o razas que provienen y tienen mayor capacidad maternal, que es un canal de parto más alto, que tienen mayor cantidad de tetas, de tetías, que producen bastante leche para sus lechones, que tienen un un amor hacia sus hijos, ¿verdad? Esas son las líneas que nosotros recomendaríamos o bien para producir lechones o bien para producir carne. Ahora, estas para producir carne igualmente tienen la capacidad de reproducirse y de tener descendencia. Lo que pasa es que en el mismo tiempo ambas pueden producir casi la misma cantidad de lechones, pero no con la misma actitud. Entonces, es por eso que se han determinado las líneas cárnicas y las líneas maternales. Otra pregunta que hiciste y que ya habíamos mencionado es que tenemos capacidad en casi todos los departamentos del país. Otra vez por la región Estelí, Madrid, Nueva Cebolla, Chinandea, León, Managua, Masaya, próximamente en Granada, Boaco, Chostales, Ginotea, Matagalpa, Nueva Guinea, Río San Juan y El Rama. Próximamente vamos a tener en Granada, en Bilwin, Puerto Cabeza, en Ciuna, en Cucrajil y en Plufi. Para todos nuestros hermanos caribeños vamos a estar presentes con el programa de mejoramiento genético por signos desde sus territorios para beneficio de ustedes, compañeros, de ustedes, únicamente de ustedes. Vamos a estar presentes en la costa caribe, en cuatro municipios, produciendo semen, produciendo material genético, produciendo lechones para ustedes. Esa es la finalidad de nuestro gobierno, esa es la finalidad del Sistema Nacional de Producción de Comercio, esa es la finalidad de las estrategias que lleva el INTA, el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agricularia, para servicio de nuestros productores. Bien, Rigo, en este sentido hemos visto noticias, ¿verdad?, en distintas partes de nuestro territorio, de que andamos entregando un bono tecnológico, especialmente es una cerdita, si mal no recuerdo, ¿ya va preñada? No, todavía no va pero la vamos a preñar, de repente, no se puede ver. Eso estamos de acuerdo, contémosle un poco a nuestros amigos que nos están escuchando de qué se trata este bono, cómo pueden acceder o cómo se selecciona, ¿verdad? porque esta noticia es impactante, realmente las mujeres aquí en Nicaragua hemos tenido oportunidades inmensas, gracias, como decimos, a nuestro buen gobierno, que se preocupa especialmente por la población vulnerable, y en ese sentido las mujeres que hemos ido atrás, acarreando ahí tantas labores, necesitamos dominar también el mercado, necesitamos contar con nuestros propios recursos para nosotros no depender, ¿verdad?, en distintas circunstancias que se vea a la población, ya sea por asuntos culturales o por económicos, no estar dependiendo, sino que tener la mujer su propio ingreso económico. En este sentido, este bono va dirigido para las mujeres, explicarles un poco eso y cómo pueden las mujeres del campo ir conociendo más sobre esta tecnología que estamos nosotros fomentando. No me canso de decir, Wendy y Cintia, que verdaderamente el sistema nacional de producción y el INTA que forma parte, ¿verdad?, siempre está buscado en todo el territorio nacional para beneficio de nuestros productores. Abóquense a ellos, abóquense a nuestros técnicos en el territorio y de esa manera nos vamos a ir incorporando en la posibilidad de poder ser parte de este de este bono, ser parte de lograr obtener una cerda de alta calidad genética y y formar parte, pues, o continuar formando parte de la producción nacional. Las cerditas que nosotros estamos llevando son cerditas que provienen de de presiones híbridas maternales, en su mayoría son T40, ¿verdad?, con capacidad maternal muy alta, son lo que se denomina un tractorcito, tienen bien bien definido lo que son las aptitudes maternales y bien definida su capacidad rústica de sobrevivir en el campo. Esta capacidad rústica que tienen o la rusticidad que ellas poseen genéticamente les permite sobrevivir alimentándose con lo que nuestros productores les puedan dar. Por supuesto, su mayor expresión genética la van a desarrollar si tienen el mejor alimento posible y esto lo podemos lograr incorporándole una pequeña cantidad o el 50% aproximadamente de un concentrado de calidad. Abonado a el suero que por cierto el suero se recomienda mucho en la producción por fina por su alto contenido de grasa, por su alto contenido de proteína y porque también hidrata de una forma muy eficiente el cuerpo. Entonces, abonado a la yuca, abonado al quequique cocido, al gineo cocido, al marango, las hojas de marango que son muy apetitosas para ellos, etcétera. Sacates como lo que el INTA está promoviendo por medio de estrategia del pasto como el OM22, el Cuba, el Taiwán, etcétera. Todos los pastos que nosotros estamos entregando en forma de bonos tecnológicos también forman parte de la alimentación, pueden formar parte de la alimentación en un porcentaje de estas cerdas. Pero siempre es conveniente para tener menor el resultado en el momento de preñez, darle un suplemento de un concentrado de calidad. no te voy a decir cuál porque eso va a estar en dependencia de lo que encontré en tu localidad y de tu capacidad adquisitiva para abonar a esto. Ahora, estas cerditas van de 3 a 4 meses, entre 100 y 130 libras de peso. Esperamos que aproximadamente en 3 meses, 2 meses y medio a 4 meses, estén listas para ser inseminadas por el programa. Recordemos que estas inseminaciones que realizamos desde el sistema, desde el INTA, son inseminaciones gratuitas. No se dejen engañar por nadie, son gratuitas. Usted se aboca al INTA, llama por teléfono al técnico de su preferencia o llama por teléfono a la delegación del INTA más cercano e inmediatamente nos disponemos nosotros a programar su inseminación. Bien, Rigoberto, bien sabemos que las mujeres del campo son muy preparadas en estos temas, pero, ¿cómo pueden estas mujeres detectar el celo en estas cerdas que se le están entregando? A partir que la celda tiene un poco más de 200 libras y ya tiene los 6 meses de edad, esta puede presentar sus primeros celos. Los primeros celos, o bueno, el celo en general se va detectando primero por un cambio en su comportamiento, segundo, porque su vulva, su parte reproductora crece, se pone un poco más grande, agarra una coloración roja, el comportamiento de ella cambia y principalmente cuando uno le toque en la espalda ella se queda quieta y se acomoda. ¿Verdad? Los primeros dos celos se recomienda dejarlos pasar. Y aprovechar hasta el tercer celo cuando ya su madura es fisiológica está totalmente completa. Ya tiene tamaño, ya tiene toda su capacidad reproductiva instalada, funcionando correctamente y ya tiene principalmente el peso necesario que ronda entre los 250 a un poco más aproximadamente para poder albergar en su vientre los fetos los fetos y llevar a un parto a final feliz. ¿Y estas cerdas necesitan algún tipo de vacunación o medicina antes de ser inseminada? Por supuesto, lo ideal sería que estas cerdas desde su nacimiento hasta su etapa reproductiva hayan cumplido con un protocolo sanitario deseable. Esto incluye desparasitación, vitaminación, algunos suplementos alimenticios que le ayuden a retener mayor cantidad de nutrientes en el cuerpo y prepararse para su época productiva así como las vacunas necesarias contra aquellas enfermedades que no necesariamente las van a matar a ellas pero nos van a matar el fruto, el producto de lo que nosotros deseábamos que son los lechones. Por eso recomendamos hacer las vacunaciones especialmente contra el parvovirus, el coacto, etcétera para que ellas tengan la resistencia ante estas enfermedades. ¿Por qué el entregar estos bonos de cerdas reproductoras? ¿Cuál es el impacto que genera económico en las mujeres del campo? Como ustedes saben nuestras productoras en su familia han visto a la producción porcina como aquel chanchito de ahorro aquel chanchito que nos sirve para llevar a la escuela aquel chanchito que lo vendemos para comprarle los zapatos de la navidad a nuestros hijos la mudada aquel chanchito que nos ha servido para cuando se enferma un familiar y nosotros lo comercializamos para salir adelante con nuestra familia aquel chanchito que nos ha servido principalmente para salir de aquello a puro económico o para celebrar las festividades más importantes de nuestra familia y son nuestras mujeres en el campo las que se han dedicado a producir no nos engañemos la economía del hogar está en manos de nuestras mujeres entonces este bono lo que hace es llevarle mayores capacidades a estas mujeres en el campo para continuar luchando para salir adelante con sus hijos y con su familia una vez más Rigo bueno hablando un poco de las prácticas de manejo de ya bien sea del bono tecnológico o de aquellos cerdos que están en granjas nosotros queremos recordar que existen prácticas que deben de presentarse ¿verdad? que son adecuadas que se recomiendan porque al final tienen un impacto en esta en esta producción porcina por ejemplo las cunas de maternidad ¿cómo vienen a reducir eso? la mortalidad de los de los nacidos una vez que ya nacieron ¿verdad? y también por ejemplo la cama profunda ¿qué aporta al manejo de los berracos al manejo de los cerdos cuando ya están allá en la finca ¿cómo pueden contribuir estas tecnologías y estas prácticas de manejo al mejor o al uso más eficiente ¿verdad? de la calidad de la producción porcina bueno esto es bastante a mi parecer un poquito complicado ¿verdad? las cunas de maternidad son muy importantes en aquellas explotaciones agropecuarias o porcinas en aquellas explotaciones porcinas donde se requiere que nuestros lechones salgan lo más sano posible al destete y que la mayor cantidad de lechones salgan al destete esto nos va a reducir al no tener un contacto directo con el suelo que sus pesuñas se lastimen menos por ende van a tener menor posibilidad de que infecciones entren por esas lesiones podales también vamos a tener menor cantidad de muertes por aplastamiento que es el diseño principal por el cual se ideó esta tecnología de cama de cama cuna y un mayor control de la alimentación de la cerda y de los cerditos lo que nos va a permitir tener cerditos más pesados al momento del destete lo que nos va a permitir que nuestra cerda esté preparada para entrar casi inmediatamente a un nuevo ciclo reproductivo eso es una ventaja y esto no quiere decir que aunque la tecnología esté bien diseñada no puede estar al alcance de las familias productoras nosotros por ejemplo hemos conocido a productores ahí en el occidente de que diseñan de una u otra manera artesanal estas cunas de maternidad nosotros podemos darles los contactos si gustan en algún momento porque realmente esta tecnología viene a disminuir esa mortalidad hemos visto realmente así funciona y por ejemplo en el uso de la cama profunda las cerdas en su momento y por todo este asunto del cambio climático han habido unos pochornos unos golpes de calor donde la cerda también sufre ¿verdad? entonces ¿cómo viene a aportar que existan menos posibilidades de sufrimiento? recordemos la salud animal el bienestar animal también nosotros necesitamos brindar las condiciones adecuadas a nuestro dato por signo para garantizar que se vayan desarrollando bien que se alimenten bien que sean bien productivas entonces por ejemplo hablemos de esta tecnología que es de fácil acceso porque estamos hablando de insumos que permiten un acolchonamiento ¿verdad? en el piso donde están los cerdos y le facilitan humedad le facilitan mayor control de las heces porque al final se utiliza ¿verdad? para reincorporarlo en otros sistemas productivos como abono así es principalmente lo que se utiliza para las camas profundas es la cascarilla de arroz esta rápidamente se seca incorpora las heces y las orinas al suelo de una forma directa provoca menos infecciones pero también requiere de un manejo bastante grande o sea hay que estar haciendo movimientos hay que cambiarla cada cierto periodo de tiempo y no siempre encontramos cascarilla de arroz en todos los departamentos ¿verdad? aquellos departamentos de occidente León, Chilandega, Managua alguna parte de Carazo Cébaco Matagalpa Darío Estelí encontramos bastante disponibilidad de bastante cascarilla de arroz Ah bueno Boaco Chontales también se encuentra pero hay departamentos donde no las encontramos y nos vemos obligados a sustituirlas con otra con otra alternativa local bien puede ser pasto seco heno hojas secas etcétera pero cuando estamos hablando de lechones y estamos hablando de hembras para reproducción no recomendamos el uso de acerrín ¿por qué no se recomienda el uso de acerrín? porque las maderas dentro de sus componentes sueltan taninos sobre todo las maderas que tienen mayor coloración sueltan taninos el pino incluso suelta algunas sustancias que son tóxicas para la piel y causan alergias en la piel o también pueden causarle en el momento de la infesta alguna infección a los lechones y a la hema el cerdo es un animal que constantemente está de curioso está revolcándose está con su hocico moviendo todo un tacto curioso por cierto y ellos son juguetones hablando de esas curiosidades también yo estaba leyendo hace poco Cintia de que ellos son el cuarto animal más inteligente ¿verdad? en la tierra entonces ellos si ustedes buscan como pasarles una pelota pasarles algo ellos buscan como jugar ellos se entretienen hablando de esas curiosidades de los cerdos si ese es un dato curioso que te iba a dar en este momento el hocico del cerdo tiene casi el doble de sensores el del perro o sea que su olfato es más desarrollado por lo tanto él se comunica más por su olfato si vos te arremas a un cerdo él te ve pero se afirma y huele siente en su mano es una extensión el hocico es una extensión entonces es importante no lastimarlo no lastimarlo eso de ponerle un arete en el hocico para evitar que rasque es como que nosotros nos pongamos en nuestra parte más sensible un arete a ellos les duele y les lastima mucho bien Rigo nos pregunta aquí tenemos un comentario de Lenín García dice que un pequeño porcicultor y le gustaría tener mucho el apoyo de INTA donde como podría él bueno si nos puedes mencionar a donde puede acercarse y de que manera hermano donde está ubicado y nosotros te mandamos al lugar más cercano solte chinatea en palme de mal paisillo en león o soltea en nuestro CDT en resumen que se acerque al INTA al INTA más cercano o que se comunique con el técnico más cercano que tenga pero nosotros tenemos en casi todos los departamentos presencia de una granja de mejoramiento genético bien entonces bueno y creo que es mucho lo que tenemos que hablar de la estrategia de mejoramiento genético porcino pero por el día de hoy hemos llegado al final y bueno nos gustaría también conocer a través de los protagonistas de esta estrategia sus comentarios nos pueden escribir al Facebook o al Whatsapp tenemos una página de Porcicultora ¿verdad Ríos? se nos puede dar el fanpage INTA Nicaragua Porcicultura pueden escribirnos ahí también pueden mandar sus fotos pueden mandarnos al Whatsapp al 8239 7971 mandar fotos videos contarnos la experiencia cómo ha sido empezar con su cerdita cuántos partos han tenido y bueno ahí desarrollarse esto es muy rápido el número de teléfono yo creo que nadie lo va a tocar 8239 8239 7971 en Facebook en todas las redes sociales nos pueden encontrar como INTA Nicaragua y pues agradecerlos por estar pendiente de nuestra INTA Radio y hasta el próximo programa y muchas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes muchas gracias el espacio virtual para abordar temas agropecuarios de tu interés con la participación de especialistas investigadores y transferencistas del sistema nacional de producción consumo y comercio los días lunes miércoles y viernes a las 7 de la mañana por nuestras plataformas de Facebook y Youtube INTA Nicaragua INTA Nicaragua INTA Nicaragua INTA Nicaragua INTA Nicaragua